Vamos a ver cuál es la diferencia entre una página estática en WordPress y una página dinámica. Una página estática es aquella que contiene una información fija, que no varía en el tiempo, al menos no mientras nosotros no la modifiquemos. Por ejemplo, aquí en el portal de Radio Edu, si vamos a esta sección, recursos protección de datos, esta es una página estática. Aquí hemos incluido un conjunto de datos, de informaciones, que queremos que permanezcan en el tiempo. Sin embargo, si vamos a la sección hablamos de, por ejemplo, yo me quedo en casa, se trata de una página dinámica. ¿Por qué? Porque esta página se va modificando automáticamente con el tiempo, ¿en función de qué? En función de las entradas que se van publicando dentro de una categoría determinada. En este caso, la categoría yo me quedo en casa. Eso quiere decir que cada vez que se publique una nueva entrada en esa categoría, aparecerá automáticamente en esta página. Vamos a ver cómo crear una página de carácter dinámico. Para hacer eso, no nos vamos a Páginas añadir nueva, nos vamos a Apariencia, Menús. Esta opción es la que nos permite configurar los menús que aparecen en nuestra página. Vemos que en este caso tenemos un único elemento de menú, Radio Edu, con tres sub-elementos. Son justamente los que podemos ver aquí. Este es el elemento de menú y estos sus tres sub-elementos. Nuestro objetivo es añadir un nuevo elemento de menú que nos genere automáticamente páginas dinámicas por la categoría. Si vemos, en esta sección es donde podemos configurar la creación del menú. Vamos a la parte inferior, Categorías, y estas son las categorías más frecuentes de nuestra página. Puede que tengamos más. En el caso de que tuviéramos más, las tendríamos en Ver todo. Voy a añadir páginas por cada una de las categorías. Eso quiere decir que cuando lo añada al menú, automáticamente se me creará una página para todas las entradas Día de la Paz, otra para todas el tiempo que cambia, y así sucesivamente. Clico en Añadir al menú. Y vemos que ahora no solamente tengo un elemento de menú, sino otros más. Cada uno de ellos se corresponde con una categoría. Guardo el menú. Y refresco la página. Vemos que ahora en el menú superior aparecen más elementos. Si clico, por ejemplo, en el elemento Día de la Paz, voy a una página en la que aparece solamente una entrada. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una entrada para Día de la Paz. El tiempo que cambia. No tiene ninguna. Nuestra emisora. Tiene dos. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué ocurre si en todas las entradas cojo cualquiera de ellas, por ejemplo esta primera, y le asocio también la categoría El tiempo que cambia. Por lo tanto, esta entrada en este momento tendría tres categorías. Actualizo la entrada. Refresco la página. Y voy al elemento de menú El tiempo que cambia. Vemos que ahora automáticamente ha aparecido una entrada. Por lo tanto, de este modo tan simple podemos crear páginas dinámicas a partir de categorías. V Tunas. ¡Gracias!